Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram, Luciano Troncoso, guión bajo ok A ver esas mujeres Que toman tussis, bailan guaracha Cha, 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 cha Me busqué Hoy voy pa' la discoteca a romper A beber Me burlé Las pacas en los bolsillos son de hacer Tú no ves Brindemos por la vida Por los que no nos quieren Y también por la envidia Salud por la familia Y por los que ya no están Pero nos cuidan de arriba Me busqué Me busqué Me busqué Me busqué Que toman tussis, bailan guaracha Cha, 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 cha Juego, botella, la disco se prende en candela La movie, bebida, la bartender, prende a la vela Voy a beber que el alcohol Se encargué Se encargué de que pierda el control Se encargué de que pierda el control Voy a prender el humblón Yo en mi nota me siento cabrón Hoy ando rula y que salga el sol De aquí pa' la playa hace calor Tráeme la juca, carbón y sabor Y a darle hasta que se rompa el motor Ya voy a beber que el alcohol Se encargué de que pierda el control Voy a prender el humblón Yo en mi nota me siento cabrón ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!